Bien, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta nueva convocatoria. Hoy dar las gracias a dos personas que nos acompañan. Por un lado, Ana Bertón, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, y Javier Bello, diputado provincial de Cádiz en materia de cooperación. Para nosotros es una suerte tremenda tener a las administraciones públicas cerca de los municipios, porque todo el mundo sabe la capacidad de financiación que tenemos los pueblos más pequeños, y sin otras administraciones, como en este caso la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, pues nos es muy difícil hacer proyectos de envergadura y tirar hacia adelante con inversiones de bastante nivel. Por lo tanto, vaya por delante el agradecimiento de este alcalde, de este equipo de gobierno, también me acompaña el primer teniente de alcalde y el delegado de urbanismo, y nos encontramos en la barriada de La Paz visitando una de las obras del Plan PFA. Esta obra que va a consistir en el arreglo de las canalizaciones, los viales, alumbrado público, de una parte que se quedó por hacer de esta zona de arco de la frontera, como es la barriada de La Paz. Estamos hablando de un tiempo de ejecución aproximado de nueve meses y más de un millón de euros. Por lo tanto, como decía, gracias a estas administraciones públicas y también a la Administración central, al Estado, pues podemos llevar a cabo este tipo de inversiones. Lo que sí me gustaría insistir es en la importancia que tienen estos planes de empleo, los planes PFA, Plan de Fomento del Empleo Agrario, por varias circunstancias. En primer lugar, por ese apoyo que necesitamos los municipios más pequeños, como decía, de otras administraciones. Pero también es una forma de fijar la población al territorio dotando de jornales y dando trabajo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Por lo tanto, queda muy claro que la apuesta de este alcalde, de este equipo de gobierno, es no solo por el mantenimiento de los planes PFA, sino por la consolidación y mejora en el futuro de este tipo de financiación para los municipios más pequeños. En nuestro pueblo, esta obra pertenece a la línea de garantía de renta, que también va acompañada con otra obra que empieza precisamente hoy en el Colegio Juan XXIII de Gédula. Y una vez que haya pasado el verano, la época chival, tendremos otra obra nueva, que será el arreglo y la mejora del kiosco en el club náutico de nuestro pueblo. Como ven, pues bueno, proyectos interesantes, proyectos necesarios para revitalizar nuestros barrios, para ayudar en el trabajo a nuestra gente. Y es una forma de poner arcos en marcha y de seguir mejorando arcos de la frontera. Así que vaya por delante, como decía, mi agradecimiento. Aquí se demuestra el compromiso de este gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, de la Diputación Provincial de Cádiz, que hoy nos acompañan para visibilizar de alguna manera, pues estas inversiones que se están haciendo en nuestro pueblo. A partir de ahí, le dejo la palabra a la delegada territorial, Ana Berto. Buenas tardes, muchas gracias, alcalde. Pues, como habéis comprobado, este alcalde aprecia, sabe, aprecia perfectamente este programa de empleo agrario, ya que hace poco él tenía la responsabilidad que yo ostento ahora. Se le notó perfectamente en la explicación que ha dado. Efectivamente, el PFEA es un programa que beneficia fundamentalmente al desempleo agrario en unos meses que no tienen trabajo y que no tengan que marchar a otras poblaciones para tener trabajo en esta época, pues eso es fijar población al territorio. El compromiso de la Junta de Andalucía es grande. Ayer se reunió la Comisión Regional de este programa para trabajar ya en los proyectos del año que viene. Escucharemos a los ayuntamientos y es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones. Aquí estamos trabajando el Estado con las contrataciones, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno con parte del material, gran parte del material que se emplea en estas obras, la Diputación de Cádiz y los proyectos que ejecutan los ayuntamientos. Nada más que decir, muchas gracias por la atención a los medios y que los programas de PFEA seguimos desde la Junta de Andalucía trabajando con el Gobierno Central para que mejoren las condiciones y los criterios para que cada vez sean más las obras que se ejecuten en los pueblos con desempleo en el sector agrario. Pues muy buenas tardes y como siempre agradecerle al alcalde el recibimiento y las facilidades sobre todo en la forma de trabajar con un pueblo de la provincia de Cádiz como es Arco. Es un placer y eso hay que destacarlo, tener la facilidad de trabajar tres administraciones de la mano como son la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Arco en buscar soluciones y alternativas a aquellos problemas que se vienen generando en este caso en el pueblo de Arco de la Frontera en materia de infraestructura. Nosotros teníamos muy claros cuando llegamos al Gobierno de la Diputación que teníamos que trabajar de manera coordinada con una cooperación demostrada en lo que llevamos de mandato donde tenemos muy claro que tenemos que actuar siempre facilitando el normal funcionamiento de la Administración local, en este caso el Ayuntamiento de Arco. Esto es una obra que como podéis ver es en la calle Guadalquivir que lleva más de un millón de euros de inversión, donde viene a poner de manifiesto las necesidades que había en este barrio de La Paz y que poco a poco se irán viendo los avances de la obra que tenemos aquí atrás y cómo va quedando la obra. Hay que destacar siempre que es con mano de obra del pueblo, con mano de obra de Arco de la Frontera, personas demandantes de empleo del sector agrario que siempre tienen necesidades a lo largo del año y sobre todo en esta fecha de dedicar algunos de los jornales a este tipo de trabajo que desde las distintas Administraciones llevamos a cabo. Si es verdad que tenemos que tener en cuenta que por parte de la Diputación estamos intentando facilitar en todo lo posible el desarrollo de este programa. Nos encontramos con un programa que venía habiendo caído casi en el olvido por parte del Gobierno anterior porque no se estaban llevando a cabo los procedimientos concretos y conforme a ley que se tenían que llevar a cabo para que el programa se desarrollara con normalidad y nos hemos encontrado muchas problemáticas una vez que hemos querido ponerlo en funcionamiento. Ya hemos sido capaces de arrancarlo, cumpliendo todas y cada una de las normas que la Ley de Contratos del Sector Público le impone a la Administración Pública, pero por desgracia venía contándolo y comentándolo con la delegada territorial. Ayer tuvimos una mala noticia por parte del Gobierno de España que a diferencia de lo que venimos haciendo estas Administraciones nos van poniendo palos en la rueda continuamente a cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Han decidido, según una orden ministerial de la Ministra de Trabajo, que en los próximos programas, ya en este del año 2024, haya una concurrencia competitiva. Lo que han decidido es echar a pelear a los alcaldes de nuestra provincia entre ellos para ver quién presenta un proyecto más interesante para su pueblo y beneficiando solo y exclusivamente a algunos de ellos y perjudicando a distintos ayuntamientos de nuestra provincia, que con ello conllevará el perjuicio de aquellos trabajadores o aquellos desempleados de los pueblos que no sean capaces de ganarle al pueblo de al lado en el proyecto que presenten. Por lo tanto, desde la Diputación de Cádiz vamos a trabajar en conseguir que esos criterios se modifiquen. Le pediremos de manera oficial, tanto al Ministerio como, en este caso, a la Directora General del SEPE y a la subdelegada del Gobierno, que actúen para que todos los ayuntamientos, todos los alcaldes y todos los gaditanos de nuestra provincia se vean tratados con igualdad y no haya gaditanos de primera ni gaditanos de segunda, porque así lo hayan decidido desde la Administración Central, sin tener ni idea de lo que ocurre en nuestra provincia, siendo una de las más necesitadas de Europa y, por consiguiente, de España, pero que desde el despacho de la Ministra no han tenido en cuenta las necesidades de nuestra provincia. Por lo tanto, lo que buscamos y lo que queremos hacer y visualizar es que la provincia necesita seguir teniendo este tipo de obra, necesita seguir teniendo estas inversiones, pero de manera igualitaria en todos y cada uno de nuestros municipios. Por supuesto, quedando a la disposición absoluta de aquí del alcalde y de su equipo de gobierno para intentar conseguir que esto siga ocurriendo y no veamos afectado el normal funcionamiento de un programa tan importante que tantos años ha venido desarrollándose con normalidad en nuestra provincia y que parece que ahora el Gobierno de España ha decidido torpedear, no sabemos muy bien por qué. Por mi parte, nada más y muchas gracias a todos.